Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a OVM Radio y OVM TV, qué bueno que nos acompañan. En este programa de Tus Tardes Actuales estaremos compartiendo con Tere Albarzin, es una maquilladora profesional graduada en el 1996 del Teatro Colón de Buenos Aires, trabaja en cine, en televisión y es publicista, desarrollándose en medios cristianos y seculares. Ha participado en numerosos videoclips y películas cristianas. Es directora y graduada de la Escuela de Maquillaje Tere Makeup Studio en Buenos Aires, Argentina. Bienvenida Tere, qué gusto tenerte acá en el programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias. Un placer Elaine estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Wow, tengo tantas inquietudes de preguntas, pero bueno, vamos a comenzar con lo más importante. ¿Cómo es que comienzas en este camino de ser hoy en día una maquillista profesional? Bueno, mi comienzo en el maquillaje fue en el servicio de la iglesia. Gracias a Dios tengo unos pastores, mis pastores Osvaldo y Alejandra Carmíbal acá en la Argentina. Son pastores que apoyan mucho el arte. Entonces yo pertenecía a un grupo de teatro, era adolescente, tenía 14, 15 años. Viene un grupo que se llama Jucum, es un grupo evangelístico muy importante, enseñamos una obra de teatro. Entonces cada persona del grupo tenía una actividad. Y a mí me dieron la de maquillaje. Yo me tenía que encargar de ordenar los maquillajes de la obra y tenerlo en condiciones. Los pinceles, todo en condiciones. Entonces yo lo tomé obviamente como un desafío. Dije, yo tengo que hacerlo bien. Me enseñaron cómo era el maquillaje de la obra porque era un musical. Que lo íbamos a realizar en la calle. Porque hacíamos evangelismo en las calles, en las plazas. Entonces, nada, empecé con eso y para mí fue el comienzo. Y después dije, yo quiero perfeccionarme. Yo quiero estudiar esto y hacerlo mejor. Yo quería que en el servicio señor sea lo mejor cuando salgamos a la calle y vean unos maquillajes increíbles. Entonces empecé a buscar, cuando fui más grande, empecé a buscar un lugar para estudiar. Entonces, el mejor lugar para estudiar caracterización y todo lo que es peluquería teatral es el Teatro Colón de acá de Buenos Aires. Entonces ingresé a hacer la carrera y bueno, después empecé a estudiar obviamente caracterización, peluquería teatral. Hice escenografía, vestuario. Es como una cosa tras otra. Y después obviamente estudiar con un montón de profesores muy importantes acá en la Argentina. de distintas técnicas, todo lo que es moda, todo lo que es publicidad, hasta que bueno, empecé a trabajar en lo que es el cine y la televisión. Que fue también mi comienzo, gracias a Dios, en una película cristiana. Entonces, me habían contratado para esa película, yo feliz, había un equipo muy grande. Y bueno, hicimos una película, tardamos más o menos dos semanas en rodarlo, terminó el proyecto. Yo no sabía con qué personas estaban trabajando, con qué compañeros. Y bueno, luego me enteré que eran profesionales muy importantes, de productoras acá muy importantes, que se llama Underground y Polka. Son productoras muy importantes internacionales acá de la Argentina, hacen muchos programas. Y todos mis compañeros pertenecían a esas empresas. Entonces, terminé el proyecto, pasó dos o tres meses, me llama uno de los productores y me dice, Tere, ¿te acordás de nosotros? Hicimos tal película juntos, ¿sí? ¿Cómo estás? Bueno, quería saber si estabas disponible, porque quería que trabajaras con nosotros. Tenemos un proyecto nuevo, nos encantó cómo te desenvolviste, cómo trabajás, y nos gustaría que empieces a trabajar con nosotros. Yo, feliz, les contesté obviamente que sí, y nada, empecé a trabajar y después, gracias a Dios, un proyecto tras otro, pero entré en un lugar que era uno de los más importantes de la Argentina, ¿sí? De producciones, de series muy importantes. Entonces, gracias a Dios, así fue mi comienzo y en eso seguimos. Qué bueno. Háblame, Tere, muy importante sobre lo que es la profesión de ser un maquillista, porque has trabajado en televisión y, como has comentado, diferentes proyectos. ¿Ha cambiado mucho desde los años de inicio hasta el presente? Sí, obviamente. Todo lo que es la tecnología cambió muchísimo. La tecnología ha cambiado y, obviamente, el método de trabajo también. Cuando yo comencé, había una técnica de maquillaje para lo que es para televisión, porque una cosa es trabajar para televisión y otra cosa es para cine, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas y otra cosa es, digamos, maquillaje social o todo lo que nosotros hacemos, lo que es moda y demás. Son dos ámbitos muy diferentes y se trabaja de muy distintas maneras. Y ha cambiado muchísimo la tecnología con el HD, con el 4K, 8K, o cada vez va avanzando más las cámaras. Y los productos y todo lo que se va a ir usando, cada vez va avanzando más. Y uno, como maquillador, obviamente, a pesar de los años que uno tiene desarrollándose, cada vez tiene que perfeccionarse más e ir adquiriendo nuevas técnicas, ¿no? Yo que me dedico a la enseñanza, obviamente, tengo que saber todo lo nuevo que se está viniendo en lo que es tecnología en maquillaje y tecnología, digamos, visual. Sí, te pregunto porque eres maestra también. Cuando enseñas esta profesión, ¿es difícil para los estudiantes? ¿Es fácil para ellos? ¿Cómo ellos lo envisionan? Porque me imagino que tienen que trabajar con cada personaje o con cada persona, dependiendo del personaje que ellos van, entonces, a entrar para poder llevarlo hacia la televisión, si es una película, si es un programa, y etcétera, etcétera. Sí, yo, por ejemplo, doy lo que es maquillaje profesional, que es como distintas áreas. Todo lo que es social, que son novias, 15 años, madrinas, todo ese tipo de maquillajes. Después lo que es moda. Y después está lo que es maquillaje de época y ver un poquito maquillaje de televisión. ¿Qué productos se utiliza en televisión, sí? No se utilizan los mismos productos del social. Entonces, obviamente, para las alumnas es todo un desafío y es algo muy artístico. Hay gente que como que entra y les interesa el tema, pero luego cuando están adentro de la carrera o estudiando, se dan cuenta del placer que es y lo que les gusta realmente y desarrollarlo cada vez más, ¿no? Hay alumnas que han terminado la carrera y luego se han dedicado exclusivamente a distintas áreas que les han gustado. Hay gente que les gusta más lo que es la televisión y el cine y hacen más efectos especiales y ese tipo de cosas. Otras personas más la moda, se dedican más a la moda. Y otras personas hacen otro tipo de cosas, más sociales, más 15 años, más novias, ese tipo de trabajos, ¿sí? Porque son totalmente distintos cada área. Estábamos hablando, Tere, detrás de cámara, cómo Dios utiliza cada profesión, en este caso la profesión del maquillaje, para poder llegar a las personas. Y me estuviste hablando de testimonios que la gente han recibido a Cristo a través de lo que tú haces. Exactamente. Me ha pasado, en 25 años, me ha pasado muchas experiencias. Yo siempre cuento situaciones así en clases de automaquillaje. Por ejemplo, yo siempre enseño cómo dictar clases de automaquillaje a algunas alumnas. Entonces, siempre les cuento que esos momentos donde la persona va a aprender automaquillaje está pasando por una etapa de su vida o tuvo alguna separación con su esposo, está pasando por un momento no muy bueno como mujer, porque se ve mayor, porque no se ve bien, se ve como avejentada, algo le está pasando. O una intención de trabajo tiene que estar arreglada para su trabajo. Entonces, me ha pasado que momentos difíciles así, donde, no sé, viene una alumna que quiere aprender a automaquillarse, y empezamos a hablar, y después empieza a contarme situaciones y cosas, y se largan a llorar por momentos difíciles que están pasando, y yo con ellas me largo a llorar. Entonces, terminar hablándoles de Dios, terminar hablándoles que hay una salida, que Dios puede, digamos, dar esa paz que necesita en su corazón. Entonces, a veces por el maquillaje que siempre digo yo que es algo frívolo, que parece que no tiene como, que tiene de espiritual, Dios puede utilizar lo que nosotros hacemos para otras personas. Porque eso, nosotros cuando maquillamos, yo siempre digo, nosotros regalamos como momentos de felicidad. A una persona que vos la maquilles y la arregles, a una mujer, se ve radiante, increíble, empoderada. Entonces, es como transformamos a una persona que está quizás no muy bien, en algo maravilloso y que se sienta glamorosa. Y eso, yo creo que muy pocas profesiones lo tienen, de ese placer de poder dar momentos de felicidad. Qué importante hacer hincapié en lo que acabas de compartir. Es verdad, la mujer cuando nos hacemos el pelo, el maquillaje, el vestuario, cambiamos, nos transformamos y nos hacemos mucho más brillante, mucho más alegre. No sé, como que hay un aire de frescura y es algo que enriquece nuestro carácter y personalidad para que sea más brillante ante las personas, las cámaras, las películas, dependiendo qué es lo que en ese momento vamos a estar haciendo. Ahora, hablando del área cristocéntrica con la secular, ¿hay diferencia en los maquillajes y la proyección? No, no hay diferencia. Nosotros, gracias a Dios, cristianamente, digamos, hemos avanzado tanto en muchas producciones cristianas muy importantes que eso avanzó mucho. Antes era como lo secular, era lo más importante, referido al cine, ¿no? Yo últimamente he visto películas increíbles, cristianas, muy buenas, de muy buen nivel. Entonces, yo creo que no hay mucha diferencia. Lo bueno que yo siempre, a pesar de tantos años que estoy, de, siempre digo, de perfeccionarnos con los cristianos, cada vez profesionalizarnos más en lo que hacemos para que todo sea mejor, ¿sí? Cada vez sea más profesional, cada vez sea, digamos, más llamativo visualmente también para darle la gloria a Dios. Porque a veces, me ha pasado hace muchos años que decís, bueno, no importa cómo salga, total, el Señor lo ve y siempre lo va a ver bien, ¿no? Es así. Yo creo que para nosotros tendremos que esforzarnos y profesionalizarnos para que todo lo que la gente vea sea maravilloso, porque es para la gloria de Dios que estamos haciendo. Tere, ¿qué ideas o consejos les podemos dar a las personas que van a decir, bueno, yo no estudié esa profesión, a mí me encanta el maquillaje, pero siento como que puedo hacer cosas mucho mejores? ¿Qué les puedes decir a ellas? No sé, es como yo siempre digo, lo bueno es, si uno siente una inquietud en su corazón, como me pasó a mí en la adolescencia, de poder hacerlo, porque yo vivo de esto, que muchas veces uno dice, el maquillaje, por lo menos acá en la Argentina no es lo mismo que en Estados Unidos. En la Argentina hay muchísimos maquilladores, pero también como hay muy pocas personas con un nivel importante, con una proyección internacional. Y yo siempre lo que digo es, hay mucha gente, y si uno tiene esa inquietud, que yo se lo digo a mis alumnos también, de que lo puedan hacer, de que lo puedan intentar, obviamente lleva su trabajo, su paciencia, porque todo es difícil, como cualquier carrera, pero lo bueno es permanecer, lo bueno es tratar de cada día esforzarse más, perfeccionarse, tratar de hacer las cosas cada vez mejor, perfeccionarse con maquilladores importantes para, si uno tiene esa inquietud en su corazón, para poder hacerlo y cada vez ser mejor. Y Tena, yo creo que toda persona puede mejorar su apariencia en cuanto al maquillaje. Me imagino que para una persona profesional como tú, conoces de muchos colores, muchas combinaciones, diferentes tipos de pieles, colores, ¿qué me puedes decir al respecto de eso? ¿Hay algo que tú enseñas a las alumnas para que ellos puedan tener como una base hacia llegar o lograr una alta, yo diría, altura de nivel en cuanto a la profesión del maquillaje? Sí, yo siempre cuando tengo una entrevista con alguna clienta, lo que le pregunto si es para alguna fiesta o algo, es preguntarle qué es lo que va a usar, qué colores, ver su color de piel, obviamente, su color de ojos, su cabello. Pero, ¿cómo se quiere ver? Hay personas que son, acá el look de las argentinas es muy natural, entonces, a veces quieren muy poco maquillaje, entonces, tratar de hacer lo que la clienta realmente quiere, ¿sí? Y poder asesorarla, obviamente, en lo que le quedaría mejor. Bueno, pero tenemos todos esos detalles como contás vos en cuenta para poder trabajar. Sabes, ahora se ha estado usando mucho y hemos visto en los, perdón, en los artistas que casi no se ponen maquillaje, quieren como lucir muy natural. ¿Qué me dices de eso? Sí, por ejemplo, Alicia Keys, que es una cantante, directamente ha como dicho de que no va a usar más maquillaje y sale natural, obviamente no es totalmente natural porque lleva como una BB Cream o algo muy suave, pero no una capa mucho más gruesa de productos, digamos, y muy marcado. Porque, digamos, ella lo que dijo es que quiere algo más natural y no estar atada al maquillaje. Yo creo que cada vez la moda nos va a llevar a un look mucho más natural, mucho más con las pieles. Y por eso siempre hago mucho hincapié en el cuidado de la piel de todos los días, tanto de hombres como de mujeres, para que podamos usar poco maquillaje y no tengamos que usar muchos productos. ¡Wow! Maravilloso. Queridos amigos, estamos conversando en este programa de Tus Tardes Actuales con Tere Alvaracín, es maquilladora profesional, graduada en el 1996 del Teatro Colón de Buenos Aires, trabaja en cine, televisión y publicidad, desarrollándose en medios cristianos y seculares. Ha participado en numerosos videoclips y películas cristianas. Es directora y docente, que es graduada de la Escuela de Maquillaje Tere A Makeup Studio en Buenos Aires, Argentina. ¡Wow! Maravilloso Tere, gracias. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. Estamos en Facebook, porque posiblemente no estás mirando por esta vía, en OVM Radio. Estamos en Instagram, OVM Radio La Primera, en YouTube, OVM Radio. Y en nuestro sitio web, en www.ovmradio.com, donde vas a encontrar mucho, mucho más de nuestra bella y especial invitada, Tere. Tere, ¿hay retos dentro de esta carrera que has tenido que sobrepasar, que has tenido que vencer con la ayuda de Dios? Y sí, hay muchas cosas. Ha pasado mucho en tantos años. Yo siempre digo, fue el reto trabajar en cine o en televisión también, porque son muchas horas de trabajo. A veces se trabaja 14 horas por día. Y el otro día justo le contaba a una amiga trabajando. En el día estuve 18 horas afuera de mi casa, entre que fui a trabajar y volví. Y muchas veces el estar fuera, trabajar tantas horas, es muy agotador físicamente. Y a veces también estar poco tiempo en nuestras casas, compartir con nuestras familias. Por ahí se trabaja de noche, porque los rodajes son de noche. Bajo la lluvia, el frío, no siempre todo tan glamoroso como se ve después en las pantallas. Lo que es el cine y la televisión. Los que estamos detrás, sí, ahora yo estoy adelante, hablándoles un poco. Pero los que trabajamos en el back, en el detrás, a veces no es tan glamoroso nuestro trabajo. Pero nosotros estamos para servir a los actores y a las actrices para que se vean divinas cuando estén trabajando y darles toda la comodidad. Estamos para servirles. Tere, y eso es lo más gratificante que has vivido. Poder ver esa persona ya maquillada. Bueno, también los hombres se maquillan. Y que ellos puedan entrar a ese personaje y puedan cumplir con ese propósito de llevarlo al aire. O a grabación para que se cumpla el propósito. Totalmente, totalmente. Es muy importante nuestro papel, nuestro trabajo, es muy importante. Tanto como la vestuarista, como los maquilladores y los peinadores, es muy importante. Porque el actor viene con su personaje, el director. Yo les cuento un poquito cómo se trabaja, ¿no? Cuando hay un proyecto de una película o algo, el director tiene una propuesta y una forma de querer contar la historia. Entonces, habla con el actor y el actor obviamente también tiene su idea de cómo armar su personaje. Lo que nosotros hacemos, tanto las vestuaristas como las maquilladoras y peinadoras, es ayudar al actor a componer ese personaje, a llegar. Si es una persona que, no sé, un linchera, como nosotros le decimos, una persona que vive en la calle. O una persona con mucho poder adquisitivo, muy importante. Es como que uno va a lookear y el actor con su parte actoral va a lograr. Pero nosotros le vamos a dar ese carácter y todo lo que necesita para componer su personaje. Y somos importantes en el rubro. Tere, me imagino que sí. A ti también te dan el guión. Te cuentan sobre el personaje. Qué importante es el maquillaje para que ese personaje pueda ser vivo ya en el momento que tiene que hacer la actuación. Exactamente. Nos dan el guión, nosotros tenemos que hacer un desglose. El desglose es leer todo el guión y ver todos los efectos especiales. Si el actor tiene algún corte, un moretón, un golpe. Hay que primero mantener, leer todo eso, hacer un desglose de guión. Y luego de eso, mantener durante el rodaje una continuidad. Porque hay veces que nosotros grabamos, no sé, cuando comenzamos un primer capítulo de algunas escenas y luego pasa un tiempo, una semana y se puede grabar del mismo capítulo a las otras escenas. Entonces el actor tiene que mantener, si tuvo un golpe de un moretón, de un costado, nosotros tenemos, hay una continuista que es la persona que se encarga de sacar fotos de eso y nosotras las maquilladoras también. Y tenemos que hacer un moretón de la misma forma, los aros, el collar, todo tiene que estar igual para que mantengamos la continuidad. Una de las cosas que a veces me divierte a mí ver en películas y cosas es la continuidad, los errores de la continuidad. Sí, ¿sabes? Trae un punto muy importante porque yo he visto películas donde yo sé que no era la misma escena o el mismo día. Se nota, se puede ver, pero hay películas que no, que está perfecto. Sabemos que esos son rodajes a veces de meses hasta un año, pero wow. Sí, hay mucho equipo de trabajo y mucho trabajo. Qué interesante. Ahora, ¿quién te aprueba el trabajo? No va a ser el actor, sino va a ser el productor o… El director. El director. El director. Qué importante es eso porque ustedes como profesionales tienen que satisfacer lo que ellos demandan en cuanto a cómo debe de lucir el actor para que pueda hacer la actuación. Claro. Hay una historia y el director es el que tiene el poder, digamos, de cómo lo quiere contar al personaje, cómo quiere contar su historia, cómo lo quiere desarrollar. Entonces, él tiene ya seguramente en su cabeza la idea del personaje que también lo comparte con el actor y juntos arman un ida y vuelta, ¿sí? De la idea que tiene el actor, de su personaje y lo que el director quiere. Entonces, nosotros lo que somos es un eslabón en un equipo muy grande. Bueno, aprovechando este tiempo para personas y me imagino gente que le interesa esta profesión, ¿qué le puedes decir? ¿Qué mensaje en este espacio del programa les puede dejar en sus corazones para que ellos se sientan, pues, con esa energía y con esa capacidad de poder aprender y ser lo que tú eres? Ay, qué lindo. Bueno, no sé. Primero y principal, el que tenga, como dije anteriormente, la inquietud de poder trabajar como maquilladora, digamos, que lo pueda hacer, que pueda buscar el lugar, que pueda, no sé, pedirle al Señor la guía, dónde, porque a mí Dios me llevó al mejor lugar. Yo después de muchos años me di cuenta dónde había estudiado, con qué profesores, eso con el tiempo me di cuenta del valor que tenían las personas con las que había estudiado y eran las mejores. Y Dios me llevó a esos lugares. Dios me abrió la puerta del cine y de la televisión para poder trabajar y poder trabajar con muchos cristianos muy conocidos, cantantes y bandas muy importantes. Y Dios me llevó a esos lugares. Si yo, si vos ves que tenés esa inquietud en tu corazón de poder hacerlo, buscar un lugar donde prepararse y hacerlo con la mayor fuerza y convicción posible, ¿sí? Que todo, Dios va a abrir las puertas, entonces hay que esperar en Él para que esas cosas sucedan. Teres, si necesitan contactarte para hacerte preguntas, tienen otras inquietudes, ¿cuáles de las redes sociales has escogido para que las personas puedan, entonces, dirigirse hacia ti? Sí, tengo mi Instagram, que es Tere A Makeup Studio, Teresa A, de Tere A Makeup Studio, arroba, ¿no? Tere A Makeup Studio, o si no, en Facebook también, Tere, estoy con Tere Alvarracín Makeup Studio. Bueno, ¿qué te pareció, Tere, estando frente de cámara esta vez? ¿Te gustó? Y sí, es un desafío, es un desafío estar delante de cámara, no estoy acostumbrada, no soy como muy amante, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Ella me estaba diciendo que siempre se encuentra detrás de las cámaras y que hoy era un reto para ella, así que OVM Radio, OVM TV, tiene mucho que ver ahora con este cambio de giro, ahora te vas a poner más de frente de la cámara, ¿verdad? Ay, bueno, no sé. No sé, no sé, no creo, no creo, me encanta estar en el back, me encanta, me gusta estar en el detrás, que a veces es otro mundo. ¿Ves como OVM Radio, OVM TV transforma vidas? A través de la gloria de Dios que se manifiesta en este lugar. Gracias, Tere, gracias a todos ustedes, nuestra bella audiencia por acompañarnos en este tiempo del día, los lunes, en este horario. También tenemos otro horario, la próxima semana a las 8 de la noche, este programa volverá al aire. Gracias, muchísimas gracias, Tere, muchísimas gracias nuevamente. Y gracias a ustedes por la invitación, fue hermoso, una experiencia maravillosa, así que les agradezco muchísimo, muchísimas bendiciones a todos los que están viendo y escuchando y Dios bendiga este programa. Amén, gloria a Dios, gracias Tere, acuérdense, síganos en las redes sociales, siempre estamos trayendo novedades y muchas sorpresas. Nos encanta sorprenderlos a todos. Los amamos, los bendecimos y nos vemos muy pronto. Bye, bye.